Moro Mira, mira Chia, es que Es que Es que está más joven Más ágil, ha perdido 7 kilos ¿No? 7 kilos Ha perdido Mira, y levanta la pata para mear Esto es flipante, por Dios Mira, es que parece otro perro Increíble Increíble, por Dios Y el enano con el pelo más blanco Mira, mira como arrasca Va a romper el suelo Y yo Blanco, tío